A ti Padre bueno queremos dedicar este momento A ti Señor del cielo que ha sido extremadamente bueno con nosotros A ti que has mostrado tus misericordias y tus bondades para con nosotros A ti que nos has colmado de tu bondad y tu verdad Levantamos delante de ti y dedicamos este tiempo de alabanza y adoración Donde tu nombre sea exaltado y tus enemigos puedan huir delante de ti Y tu gloria sea vista entre las naciones Recibe pues oh Dios nuestro canto y nuestra alabanza Porque para ti lo levantamos este día en el nombre maravilloso y precioso de Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya Démosle esa exaltación al Señor Levantemos nuestras voces y démosle gloria Digno es el Señor Levantemos de júbilo Celebramos tu nombre Señor Celebramos tu nombre Tú eres varón de guerra El fuerte y valiente El todopoderoso El todosuficiente El único El gran yo soy Aleluya Aleluya Vamos a celebrar al Señor esta mañana Aleluya Más fuerte Más fuerte esa aclamación al Señor Su nombre de guerra es Jehová Cuando dicen amén Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos venció Dios grande y temido en la guerra ¿Quién es como el Señor entre los dioses de la tierra? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me da poder? ¿Quién me da poder? Para empeñar Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos venció